Bueno, sobre Artigas queda mucho todavía por explorar, por conocer, porque, bueno, repito, la historia oficial ha hecho un prototipo de Artigas, pero bastante superficial, no ahondado en la personalidad más verdadera de él, o la que por lo menos pensamos que se asemeja más a su verdadera personalidad. Entonces, queda mucho por investigar sobre Artigas, y es interesante ver que Artigas no es un prócer uruguayo, como también lo cataloga la historia oficial, sino que tiene una influencia en nuestras provincias argentinas, que luego de la obra de Artigas es que se divide. Antes estaba todo unido y la banda oriental era una provincia, las provincias unidas del río La Plata, en épocas donde Artigas actuaba. Y tenía influencia en las provincias de Corrientes, Misiones, entre Río Santa Fe y Córdoba. Es por eso que el Congreso está destinado a esa idea de unir un poco lo que es Uruguay con esta zona que acabo de mencionar. ¿Qué ideas tenía sobre el interior y la provincia de Buenos Aires? Bueno, Artigas, sobre las provincias del interior, lo que buscaba era la unión, formar una confederación, o una federación de unión de provincias, y sobre Buenos Aires más bien tenía una mirada negativa, ya que Buenos Aires justamente se negaba a conformar una federación, sino más bien sostenía la idea de conformar una política centralista, es decir, bien portuaria y antiprovincial. ¿Por qué no llega a concretarse su proyecto? Bueno, los motivos son muchos, pero sobre todo lo que termina inclinando la balanza en última instancia es el gran poderío económico del puerto de Buenos Aires, del puerto de Montevideo, y a su vez este vínculo que tenían los porteños con los países imperialistas, sobre todo con Inglaterra. Bueno, hablamos de este, digamos, de este encuentro, de este congreso, ¿qué te llevas de él? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Bueno, la evaluación es positiva, pero sobre todo la idea de seguir aprendiendo, queda mucho por aprender, y bueno, seguir investigando, seguir buscando a través de la bibliografía de los libros para poder entender cada vez más un poco, bueno, en este caso las figuras de Artigas. Bien. ¿Qué les resultó a ustedes, o a vos en particular, más complicado a la hora de hacer estas ponencias? ¿Estar frente a un público o no? ¿Cuáles fueron las dificultades mayores? No, no, eso no, porque me resultó muy placentero poder comunicar lo que yo había escrito, lo que había investigado, así que eso no fue una preocupación. Bien. Bueno, profesor, qué importante que este tipo de investigaciones no queden en las carpetas de los alumnos, sino que puedan socializarse, ¿no? Efectivamente, y esa es la intención. Posteriormente al congreso seguramente va a haber alguna publicación y vamos a volver para presentarla. Quiero destacar algo singular, que había varios sancarlinos en el congreso, incluso un joven de la localidad que forma parte de un grupo de música latinoamericana, la memoria no me ayuda a veces y no me acuerdo el nombre. ¿Martínez de apellido? Exacto, sí. Diego Martínez. Que la verdad nos complacieron con una música excelente que tiene que ver con toda esta temática y que a mí me parece que amerita por ahí otro encuentro en donde lo incluyamos y podamos contar todo esto. Hubo, por ejemplo, un ballet chaqueño hermoso, hubo cine, video, todo alusivo al tema. Fue una experiencia muy linda, ¿no es cierto, chicos? Que la pasamos muy bien. ¿Martínez estuvo como invitado? Sí, 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 porque el grupo de él y los hermanos especiales que son muy conocidos en Santa Fe tendrían que difundirse aquí en San Carlos. Realmente son unos músicos maravillosos. ¿Hay posibilidades que los chicos vuelvan a participar de un congreso de estas características? En Córdoba. ¿Cuándo se realizará? Bueno, están programando para el año que viene. Calculo que a mediados de años vamos a volver a trabajar para el proyecto próximo en Córdoba. ¿Con la misma temática? Sí, pero seguramente con más profundidad porque ya han aparecido cuestiones como en las que estamos trabajando específicamente la participación de Artigas en la autonomización de Santa Fe de Buenos Aires. Los cordobeses están haciendo exactamente lo mismo y también hay inquietudes similares en la zona de Cuyo y zona de influencia, digamos, el centro del país. Gracias. 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 ¡Gracias!